Y la verdad es que en este tema de la contaminación minera, yo a mis alumnos siempre les pregunto, es bastante difícil porque la evolución de la tecnología y la evolución de la ciencia hace que lo que hoy día parece ser una actividad responsable, y eso puede ser para cualquier actividad económica, en el futuro pueda resultar una actividad contaminante, y ese por ejemplo es el gran riesgo de los pasivos ambientales. Lo que hoy día es una actividad bien regulada, un relave bien estabilizado, o un tratamiento con una sustancia bien considerada, mañana puede convertirse en un pasivo ambiental, y ese es el reto del derecho ambiental frente a las actividades económicas, y ese es uno de los grandes retos del derecho, porque cualquier operador podría decir, ¿por qué a mí me van a atribuir una responsabilidad si yo ejercí regularmente mi derecho cuando estaba en plena operación? Entonces, esos son los temas que nos toca balancear. Estamos, a ver, ustedes recuerdan que ese viejo lucho de SIDA, o sea, no fue mi primer centro de trabajo cuando ingresó a la Universidad Cierta, era satisfacción garantizada o la evolución de su dinero. En materia ambiental, eso ya no va a existir más. ¿Por qué? Porque lo ambiental hoy día se mueve en un mundo de tecnología e información, que es un rato. Y quiero poner algunos ejemplos además muy concretos, porque eso ayuda a entender por qué ya no va a haber satisfacción garantizada, por qué siempre vamos a tener distintas posiciones, algunas contrapuestas, y que sobre ese mundo vamos a tener que seguir operando. La empresa se perdió sus actividades, se fue a dialogar a Cajamarca el 13 de diciembre, se convocó a un peritaje, se hizo el peritaje, se instalaron esas desarrollas, se terminó el peritaje, se llevó el diálogo. Y podría, el presidente hizo un anuncio que para mí ha sido el contenido ambiental de lo más importante del Perú en los últimos años. Y uno puede seguir toda la secuencia. Y al otro lado, ¿qué pusimos? Negativas para el diálogo, o que me llegó muy tarde la carta, que no me avisaron, o negativas rotundas al proyecto sin fundamento. Pero resulta que mi gobierno de los tuits y al gobierno nacional están en el ancho. Y al otro lado, que dicen a las transnacionales, nunca hay una evaluación real de dónde se está cortando el diálogo.